Por qué me paso cantando, me llamo un gil de los flores Palomitares, el dulce de la mujer, más peligroso que el diablo El amor, el amor, si tienes sueño me hace cuidar Me ha dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomitares, muchos me han rotado y muchos me han de creer Palomitares, palomitares, no te asombran a vender Palomitares, 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 no te asombran a vender Recuerda hacer muchos amores y jugar con el amor Palomitares, es una cosa cualquiera, pregúntale al que tú quieras Soledores, no te asombran a vender Si te sirve al pan, por el tiempo con tu alco a los milagros La mano a la vispera, la mano a la vispera Soledores, me dejes ser vital No te asombran a vender, no te asombran a vender ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!